¿Cómo te sientes? Todo bien. Ultrajado. Ay papá, pero si tienes, ¿cómo es que? ¿Por qué? Ya se le quité la cantadera ahí. Viste, ya pasó todo. Lo que tienes que agarrar ahí, viste, relájate como dice en mi vida. Pasó, porque no cantas ahora. Ajá, te queremos ver, Sabina. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Estás loco? Mira, anda, relájate que lo que estás es tenso, demasiado tenso. La estoy anotando toda. Mira, no, Verula. Mira, Verula, mira, Verula, mira. Mira, anda, relájate porque estás muy tenso ahora con lo que te hizo. Aquí vemos a Luis, señor Luis. Señor Luis, dame un cubito de... Ay, por favor. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que el cubito de cridollito? Te voy a tomar, te voy a tomar un video. Ay, está tomando el video. ¿Cómo es que? Yo sé, vea. No, no, no. Grita, pues, canta. Me da un cubito de... Cridollito. Anda, pues, gana, pero gana si para allá. ¿Te pagan nada, dale, pues? Pero para allá, gana, para allá. ¿Qué?